El director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Antonio Pérez Fonticova, dio positivo a COVID-19, informó el titular de la institución Zoe Robledo Aburto. Mediante su cuenta oficial de Twitter, detalló que el funcionario no presenta síntomas graves de la enfermedad, por lo que recibe atención ambulatoria y se encuentra en aislamiento en casa. Robledo Aburto también indicó que luego de realizar pruebas confirmatorias del virus a los contactos del trabajador del Seguro Social, todas salieron negativas. ¡Gracias!